El tiempo de bebificación ha concluido y este biberoncito nos indica que está listo para ver la transformación. Le damos clic por aquí y nos lleva al hábitat donde se encuentra el dragoncito y ahí lo tienes. El dragoncito ha cambiado su forma, ahora está de forma bebificada. El nivel, los encantamientos y los grabados no se pierden. El dragoncito mantiene su nivel, eso está excelente, me encanta como se ve este dragoncito bebificado.